Comentara cómo encuentra la dirección de la policía su llegada y cuál sería el principal reto en materia de esto. Si me permiten contestarles esa parte después de que le abarco oficialmente a la comisión el diagnóstico, que por respeto pues si me permiten primero comentárselos a ellos y de posterior a eso platicamos todo lo que quieran, nos ponemos de acuerdo con Jazmín para agendar la cita y la próxima semana con todo gusto los veo a todos y darles el poder.